Aquí vemos imágenes de la Condesa, un contingente del ejército con pico y pala y la gente aplaudiéndoles a su camino. La verdad es que los aplausos son para los contingentes que pasan tanto de militares como de sociedad civil, grupos de rescate que se están movilizando entre una zona y otra aquí en la zona de la Condesa, Roma, para ayudar y bueno, pues los aplausos de la gente.